Mira maldito Yo no se que con tu madre te crees tu hermano Pero yo te voy a decir una cosa Tu a mi me pagas mi maldito billete en 3 dias Yo le voy a decir una cosa Yo no se como con tu a la madre hermano Yo confiando en ti Te preste mi plata maldito Mis ahorros y tu no me has cagado mi mierda De paso te lo publicando en los estados whatsapp Compro teléfono Quien activo con unos dolares Maldito mi billete No eres marico De paso te voy a estar conmigo fixa Con la jeva tuya la porca esa Ella me escribe por Instagram sucio Pa que te clara Sabes que te lo estoy diciendo Soy yo te ando el rollo Ah tu eres marico Pagame mi billete hermano Yo te lo di confiando De paso te pasa hasta el numero de fuente De mi mamá Esperando la transferencia Como un hijo de puta Y sabes cuando me cayo nunca Maldito porque no me has pagado cabrón Tu ya matas sucio Te lo juro marico Que proclamando unos ptj Que te balas en la pierna Maldito Coño Me das una vergüenza de verdad Coño Yo pense que tu eras un varón De verdad te dejaste de mi casa Marico Tú eres loco Tu fío Como tu ahogas Y conmigo Baja a ver hermano Baja a ver marico Pagame mi billete Te entrego el vitor Y a tu fío Bueno que te— ¡Vo lo que te— ¡Gracias!